El pasado 6 de febrero esta garza llegó al centro de recuperación de animales silvestres tras sufrir un accidente en Valladolid. Lo mismo le ocurrió a esta guila real y a estos dos búhos reales. Estos dos ejemplares llegaron desde Ávila hace unos meses. Uno de ellos se había enganchado en una alambrada y el otro había recibido un disparo. Casi mil casos como estos llegan cada día a este hospital de animales silvestres. Aquí lo reciben las 24 horas del día y todos los días del año. Gabriel y sus compañeros se encargan de curarlos y prepararlos de nuevo para su vida en libertad. Cuando el animal ya está totalmente recuperado se le asigna una identificación en la que queda registrado su historial. Así lo han hecho en el 59% de los ejemplares que llegan a este crash, un índice bastante alto. Ellos ya están casi recuperados y pronto abandonarán este centro. Pero hoy el turno ha sido para esta garza. Después de 15 días ingresada, hoy le han dado el alta. Gracias. 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 Gracias.